¡Suscríbete! En la parte de juegos En la parte alta donde tenemos los minijuegos Vaya que han metido Fortnite Y en este caso tenemos que ir a este minijuego de aquí Que es como una torre que lo tenemos que realizar Tenemos que iniciar el minijuego Y cuando empiece lo tenemos O nos tendríamos que salir Una vez que nosotros nos hayamos salido Tendremos que ir hasta el barco Que se ve hasta el fondo En la plataforma donde nosotros aparecemos Bien, una vez que nosotros hayamos aparecido Tenemos que poner una pirámide Donde únicamente esté dentro de la pirámide La mitad de nuestro cuerpo Una vez que hayamos hecho esto Tendríamos que reaparecer Y estaríamos apareciendo en otra plataforma Totalmente diferente Que sería básicamente esto Y tendríamos que poner otro triángulo Otra pirámide, la mitad únicamente Y hacer la misma repetición La mitad y reaparecer Y de esta manera estaríamos Estaríamos en el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!